Un juez federal otorgó a la Fiscalía General de la República un orden de aprehensión en contra de Mónica Macías Tubilla y es cuñada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Anoche adelantamos esta información. La Fiscalía la acusa de una supuesta defraudación fiscal del orden de tres millones y medio de pesos. La Interpol incluso ya giró una ficha roja porque se piensa que la señora Mónica Macías Tubilla podría estar en Londres, donde vive su hermana, Karime Macías, esposa de Javier Duarte. Sobre el tema, hace unos momentos, hace un par de horas, recibimos un mensaje de Javier Duarte desde la cárcel, desde el reclusorio norte, leo textual, toda aquella persona relacionada de alguna manera conmigo, que tenga asuntos legales pendientes, que los enfrente. Solo le pido a las autoridades responsables que estos asuntos se diriman en los tribunales y no en los medios de comunicación y a las autoridades judiciales que resuelvan conforme a la justicia y al derecho. Es el mensaje que manda desde la cárcel el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.